¿Te atreverías a convertirte en un árbol después de partir de este mundo? Una empresa ha desarrollado un invento llamado, Cápsula Mundi, que es una iniciativa innovadora que pretende cambiar nuestra percepción de la muerte y de decir el último adiós. En lugar de utilizar ataúdes convencionales como los que conocemos, la empresa propone cápsulas orgánicas con forma de huevo, hechas de material biodegradable. En estas cápsulas, se pueden enterrar a los fallecidos. Las cenizas se colocan en pequeñas urnas biodegradables en forma de huevo, mientras que los cuerpos se depositan en cápsulas más grandes en posición fetal. Luego, la cápsula se entierra como una semilla en la tierra, y encima se planta un árbol seleccionado en vida por la persona fallecida. Este árbol actúa como un memorial y un legado para las generaciones futuras. La propuesta es que los cementerios se conviertan en bosques verdes y vibrantes, en lugar de los paisajes fríos y grises actuales. Las familias y amigos cuidarían del árbol mientras crece. Aunque el proyecto está en desarrollo y las urnas biodegradables ya están disponibles, las cápsulas para los cuerpos aún no están listas para el mercado. Es sorprendente esta innovación. Aún así, la visión de transformar cementerios en bosques sagrados sigue siendo una forma inspiradora de honrar la vida después de la muerte y así, cuidar a nuestro planeta Tierra.